Plutón, neutrón y electrón, y glotón, la partícula que come un montón. Se han encontrado, plutón y neutrón, se han abrazado con fuerza los dos. Y ha surgido un núcleo de deuterio, y otro más pesado que han llamado helio. Y han invitado el intro. No está mal, no está mal, no está mal. Lo que da de comer, la nucleosíntesis primordial, quiere más. Menuda nube, gigante de gas, como un colapse y se ponga a brillar. Va a formar nuevos elementos, más ligeros que el hierro de momento. Lentejas de fusión nuclear. No está mal, no está mal, no está mal. Lo que da de comer, la nucleosíntesis estelar, quiere más. Se le termina de tanto brillar, la gasolina y se apaga. Es la vida de una gran estrella, brilla mucho, dura poco y es tan bella. Y acaba en un violento final. Y da los elementos más pesados de este cuento. Que están en las ovejas, los helados, los pimientos. No está mal, no está mal, no está mal. Lo que da de comer, la nucleosíntesis. No está mal, no está mal, no está mal. No está mal, no está mal. Gracias.